El volcío derecho de mi piloto contiene una pistola Tengo el dedo en el gatillo Salgo de mi casa, me meto en el bar, hoy no bajo mi cabeza No me dejo golpear ni me hará sufrir, tú te inhumoras tío La vida es un tango, volverá un mambo y mi espíritu herido Hoy me dijo basta, ya nadie me arrastra, no habrá más corazón herido Corazón, corazón, no tengo corazón que llora 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 Ya ni tu cuerpo, ni tu oscuro amor, infiltrarán mis venas Ni tu veneno, ni tu sonrisa, aumentarán mis venas Quema mi ropa, mi fotografía, séchame de tu vida Hoy yo me voy, tú me llevo un amor corazón herido Corazón, corazón, no tengo corazón que llora No tengo corazón que llora Voy a correr, voy a delirar, tomar otro camino Quema los signos de nuestra historia, pasado y cenizas La vida es un tango, volverá un mambo y mi espíritu herido Hoy me dijo basta, ya nadie me arrastra, no habrá más corazón herido Corazón, corazón, no tengo corazón que llora 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 El dolor de este pecho abierto por tu amor Entregando todo hasta el honor Para nutrir tus veninas Corazón, cierra ya la puerta de un jalón Que el vampiro muere a la luz del sol Quema los que más vivos y queda afuera Voy a correr, voy a delirar, tomar otro camino Quema los signos de nuestra historia, pasado y cenizas La vida es un tango, la vida es un mambo y mi espíritu herido Hoy me dijo basta, ya nadie me arrastra, no habrá más corazón herido Corazón, corazón, no tengo corazón que llora 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 No tengo corazón que llora